Listo, a Panoja. Panoja, parte del cuento flamenco. Hay duendes que tú conocías, duendes. Hay duendes que tú conocías, duendes. Panoja, que eres duendes flamenco de los hondos. La raíz. Panoja, que es un cuento flamenco, pero también el inicio de esta rancia poesía. Que la pena hace grande. Hoy es día de Pepe Nera. Pero Pepe Nera con duendes. Pero Pepe Nera con duendes. De este ritmo magdaleno. Tu caiba líder mágico. Te corté. Don Luis, el biólogo que dice que tiene todos los palos del flamenco. Y Dios no te haga voz de la malena. Te llamaré duende cuando aparezca Panoja. Aquí hay Panoja, aquí hay duendes flamenco. Aquí hay Panoja, aquí hay duendes flamenco. Ahora ya lo saben, ahora ya lo saben. Panoja no muere, duende. Duende flamenco. Solo duende. Ahora ya lo saben, Panoja no muere, duende, duende flamenco. Solo duende. Panoja no muere, duende, duende. ¡Gracias!